¡Oh! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Es un quilombo esto! ¡Ya se lo soluciono, señor! ¡Oh! ¡Que me despeidó todo el peluquín! ¡Es buena el águila! ¡Es good! ¡Me encanta! ¡No va a ser caca, ¿no? ¡No me va a cagar acá! ¡Eh! ¡Para! ¡Para! ¡Eh! ¡Es demócrata! ¡Es demócrata! ¡Oh! ¡Quedé muy fachero con la foto con el águila! ¡Se la voy a mostrar a mi mujer! ¡Me la atuda! ¡Me la atuda! ¡Me la atuda!